Música Y largó a una tierra de gana A un país donde nadie me espera Donde nadie sepa que yo muera Donde nadie por mí llorará ¡Revolución! Música Hoy te beso, peregrino en mi cabal Con el corazón cansado de buscar felicidad Alequí paso infeliz en tu regazo Con el beso y el abrazo Que no torna tu bondad Cuando yo muera Que me cierren en tu suelo Y algún día bajo el cielo Unas flores crecerán Será mi alma Asomándose a la vida Desde mi tierra querida Para ver a mi volcán Será mi alma Asomándose a la vida Desde mi tierra querida Para ver a mi volcán Adentro con el montonero Música 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 Montonero, arequipeji Ahora que anda por la guerra Ahora que anda por la guerra Guarda tu viejo uniforme Darbando con heridas Darbando con heridas Ha luchado en pantoneras Con fusil y su caudillo Pero es preciso que ahora Retornes a tu morena Pero es preciso que ahora Retornes a tu morena Ayer sí me gusta Cholito Chololano picadero Dale la alma y dale un besito Hazme cantador aprenda Y brinda con la ruta dulce Con tu preciosa morena Y brinda con arrogancia Con tu preciosa morena Cierto será A la segunda montonero Música Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!